Bienvenidos a esta masterclass de cómic periodístico. Espero que os sirva. La verdad es que el cómic como herramienta periodística, según la experiencia que yo tengo, es una cosa bastante poco explotada. Creo que es una cosa que está quizás empezando a ponerse un poco de moda ahora. Creo que es una herramienta que ha sido muy poco explotada. Hay algunos autores que sí que han hecho algunas obras, que ahora veremos en antecedentes, algunas obras así como importantes y tal. Pero creo que todavía no ha sido lo suficientemente explotada. El curso va a ser de la siguiente manera. Va a haber una parte que sea una pequeña charla sobre antecedentes, fases de trabajo, y un poco la forma en que yo afronto el proceso creativo de un cómic periodístico. Y luego he tenido algunos ejemplos de mi trabajo, de diferentes trabajos que he realizado desde la revista M21 Magazine, un cómic que han sacado ahora sobre la pandemia, y una historieta muy personal que yo creo que puede ser la joya de la corona de esta Masterclass, y compartirla con vosotros para que veáis aciertos, fallos, cosas buenas, cosas malas, y sobre todo que intentéis aprender lo máximo posible de esta charla. Más o menos la charla durará entre una hora y cuarto, una hora y veinte, y luego me gustaría que apuntarais todas las preguntas, y al final de la charla haremos una ronda de preguntas, si tenéis dudas o cualquier cosa que necesitéis ampliar, o saber, o lo que sea, pues me lo decís. Dito lo cual, voy a proceder a compartir pantalla. Bien, voy a poneros esto de aquí. Bien. Bueno, el cómic como herramienta periodística, digamos que uno de los principales precursores o de los autores más importantes que hay sobre cómic periodístico, que yo creo que es un clásico y que todo el mundo sabe o conoce de alguna manera, porque bueno, es una forma, o sea, es como un referente, es yo exacto, es un montón de, es un autor americano que tiene un montón de obras, casi siempre de carácter documental, en las que el personaje protagonista casi siempre es él, y a base de testimonios y de una documentación muy, muy, muy rigurosa, pues él cuenta historias sobre distintos sitios en los que ha estado. Ha sacado una obra este año, la última que ha sacado va sobre el problema del fracking en Canadá y los asentamientos indígenas de los indígenas de Canadá, que ocupan unas zonas donde se quiere hacer este tipo de práctica y ha sido un trabajo que lo ha publicado este año, el año pasado, en Penguin. Y bueno, la verdad es que, siendo muy sincera, es un poco, yo es algo que es un poco duro de leer, no es un autor que sea fácil. Y si bien se le comenta siempre, que es como una especie de autor, o sea, siempre que se habla de cómic periodístico se habla de yo exacto, pero la verdad es que a la hora de leer sus tebeos es un autor bastante denso y no es un autor que se lea fácil, porque, por un lado, la cantidad de información que hay en sus textos, la composición de página y el dibujo, todo sumado, digamos, que no ayuda. O sea, la lectura de Palestina o de cualquier cómic de yo exacto es bastante densita. Entonces, yo lo recomiendo, pero son cómics que son como de leerse a cuentagotas, porque son bastante pesadetes, hablando un poco rápidamente. Veis, esto es lo que os decía, de que casi siempre escribe en primera persona y cuenta como sus procesos de, pues conocía a tal persona, que me hizo que trabaje en este qué, y me llevó a conocer a estas personas y estos testimonios. O sea, el proceso es realmente lo más parecido a un cómic periodístico, ¿no? Y hace una cosa muy guay también, que hace como flashbacks históricos, esto lo hablaremos después, ¿no? Flashbacks en el sentido de, pues eso, de aprovechar el marco e ir contando una historia en un presente y de repente hace un flashback a la historia de Palestina o hacia algo y lo cuenta a través de, pues como una especie de historia dentro de una historia, ¿no? Y este tipo de recursos, la verdad es que, bueno, se agradecen y, bueno, yo diría que yo saco es como el autor más riguroso y más periodista, pues un poco a la antigua escuela, ¿no? Eso es lo que me parece a mí. Luego, dentro de este tipo de cosas, porque claro, para mí el abanico de cómic periodístico no es solamente, o sea, no es una cosa exclusiva de los periodistas. Igual en este momento los periodistas, si hay periodistas, estoy muy viendo esta charla, probablemente me maten, ¿no? Pero hay una cosa sobre la que atraviesa las historias que contamos, que es la propia experiencia y que nos puede servir de alguna manera para contar nuestras propias historias, ¿no? O sea, dentro de todo creo que hay un punto autoral que es interesante explotar dentro del mundo del cómic periodístico y convertirnos no solamente en testigos, sino en protagonistas de la historia, ¿no? En este caso tenemos a este autor francés que es Guy de Lisle, o como se pronuncia en francés, porque yo no soy francesa. Y bueno, la verdad es que a mí me parece un autor maravilloso porque mezcla las vivencias de su cotidianidad, pero lo mezcla también como una especie, yo creo que Guy de Lisle tiene esta cosa un poco antropológica, ¿no? De convertirse en observador de las culturas que visita y contar su experiencia y los problemas y los cambios culturales o los choques culturales a los que se tiene que enfrentar como en su cotidianidad, en su día a día y tal. Y esos testimonios al final se convierten en historias muy divertidas, en ocasiones a veces dramáticas y a veces duras. A mí, por ejemplo, Pyongyang es de mis favoritas porque narra muy duramente cómo es la vida cotidiana dentro de Corea del Norte y me parece un ejemplo, o sea, una especie de reportero cuando no puedes ser reportero, ¿no? Porque ya sabemos las restricciones que hay en Corea del Norte para pasar la información y tal, de repente poder dibujar esa información y contarla y tal, me pareció la verdad que un cómic que se disfruta muchísimo, ¿no? Y bueno, luego con el lenguaje gráfico que él maneja, ¿no? Que es un lenguaje muy sencillo, de casi un poco cartoon, que conecta muy rápidamente, ¿no? Que no es una cosa que él quiera contar cosas como muy tremendas, que también las cuenta, sino conectar de alguna manera con el lector a través de un grafismo muy sencillo y con anécdotas también muy sencillas, ¿no? Pues, por ejemplo, como la que estamos viendo en la que ve a un cura ortodoxo de repente salir vestido de calle, ¿no? O, por ejemplo, este tipo de anécdotas que con una sencillez, con una aparente sencillez relata algo que es tremendamente agrio, ¿no? Que es la posibilidad de que una chica coreana pueda escuchar música diferente a la que está aprobada por el sistema comunista, ¿no? Y aquí explica, pues, cómo intenta explicarle con los ritmos de la música cómo suenan las distintas músicas y tal y cómo ella al final acaba con su misma sonrisa tensa o risa tensa, acaba rechazando un poco estos ofrecimientos de escuchar una música distinta a la que se puede escuchar, ¿no? Luego, no sé si conocéis esta revista, que es la revista Ailtair Magazine. La revista Ailtair sacó un especial de viajes dibujados que, bueno, la verdad es que yo participé y es un cómic que yo diría que es como una especie de experiencia curiosa. Si os gusta el periodismo de viajes, os puede interesar este álbum en el que colaboramos distintos autores y contamos un poco, pues a cada uno se nos asignó o un autor o un artículo o una escritora y tal. Y, bueno, pues contábamos experiencias de esos periodistas en distintos destinos del mundo. Y la verdad es que como ejemplo de cómic periodístico de viajes, creo que puede ser interesante que le echéis un ojo. Además, el cómic no tiene mucho tiempo, o sea, debe tenerlo menos dos años, tres años. Y, bueno, sigue a la venta porque es como un número especial de la revista Ailtair. Y creo que merece la pena que le echéis un ojo para que veáis distintos estilos. Aquí también lo que me gusta reivindicar es que, por ejemplo, Crónicas Birmanas o Pyongyang, de Kai de Lisle, de Palestina, Gorazde, de Yoesako, son obras que son consideradas novelas gráficas, obras de mucha cantidad de páginas. Y lo que me parece interesante de esta revista es que creo que el formato corto, el formato de una doble página, de una página, también es un formato a reivindicar y que es un formato muy interesante. O sea, no todas las historias tienen que tener 286.000 páginas para ser interesantes. Es que hay este concepto dentro del mundo del cómic es que yo peleo un poco, ¿no? Porque el formato de historieta corta es un formato que también permite contar muchas cosas en un espacio reducido y pues como un reportaje periodístico o como una columna de opinión. No necesariamente tiene que ser algo muy extenso, ¿no? Y también por eso os ponía este ejemplo de este cómic porque me parece interesante que veáis que en formato corto también se pueden hacer cosas. Luego, al hilo de todo esto, aunque no es un cómic periodístico, sí que tiene desde mi punto de vista un punto un poco periodístico, es Maus. Me imagino que la gran mayoría lo habrá leído porque es el típico libro que se lee la gente que no lee cómics. Pero bueno, es un cómic que se le considera un clásico y además es el único que siempre con la etiquetita puesta, ¿no? Como podéis ver en la imagen. El único cómic que ha ganado el premio Pulitzer, ¿no? Que al final no deja de ser también un premio periodístico. Sí que lo considero periodístico precisamente porque se basan los testimonios del padre del autor, de Art Spiegelman. Su padre estuvo en Auschwitz y bueno, pues a través de Art Spiegelman somos testigos de la vida de su padre y de todo lo que sucedió en la Alemania nazi y en Polonia sobre todo, que era de donde era la familia de Spiegelman durante la Segunda Guerra Mundial con todo el tema de los campos de concentración y todo esto, ¿no? Es interesante porque no solamente es un testimonio de Auschwitz, sino que también es... tiene un punto interesante porque hay algo más, ¿no? Hay algo que lo convierte no solamente en un cómic periodístico, sino en algo un poco más literario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es la profundización en la relación entre el padre y el hijo, que yo creo que es una cosa que siempre se obvia, ¿no? Siempre se habla de Maus como la obra que habla de la Segunda Guerra Mundial y creo que también lo que nos quería contar Spiegelman era la relación entre él y su padre y cómo la guerra destruyó la vida de su padre y su relación con el mundo, ¿no? O sea, cómo al final las guerras destrozan a las personas, que yo creo que es de lo que va a ser. Bueno, aquí os dejo un par de ejemplos, por si no lo conocéis. Bueno, este cómic es una maravilla. Si no lo habéis leído ya os digo que os lo recomiendo. Lo curioso también que tiene es que no elige una forma de contar con personajes realistas, de rostro humano, sino que utiliza las distintas animales para representar los distintos tipos de personajes, ¿no? Los alemanes son los gatos, los judíos son los ratones, los perros son los americanos y los cerdos son los polacos. Esto también no deja de ser una cosita un poquito racista, pero bueno. Otro ejemplo que he puesto que es muy reciente y que me parece muy interesante que tengáis en cuenta es que el cómic también, además de ser periodístico, puede servirnos de ensayo para contar cierto tipo de cosas. En este sentido, esta autora, que se llama Liff Stromkist, ha publicado este año el cómic No siento nada. Y bueno, ha publicado este año en español, porque la autora es sueca y, bueno, este cómic acaba de salir en español. Este cómic es un ensayo feminista sobre las relaciones amorosas y cómo el capitalismo se imbrinca dentro de las relaciones románticas y amorosas y cómo nos afecta. Todo ello desde un punto de vista feminista. La verdad es que considero que es muy interesante que le echéis un ojo porque a pesar de su estilo, que es un poco naif o un poco feo, por decirlo de alguna manera, no canónico, por decirlo de alguna manera, sí que el texto y la imagen funcionan bien. Probablemente este cómic con un estilo muchísimo más realista o mucho más barroco no funcione de la misma manera. Quiero decir, con esto, que esto también es importante cuando veamos un poco cómo hacer nuestras propias historias. Es básico que tengamos en cuenta que el estilo es fundamental para las historias que contemos. Es decir, que no es lo mismo que yo esté contando una historia muy tremenda y muy dramática con un estilo un poco más ligero. Siempre estas cosas inciden y son fundamentales a la hora de contar nuestra historia. Entonces, tenedlo en cuenta porque cuando estéis diciendo vuestra historia y el carácter que tiene, también es importante que elijáis qué tipo de estilo vais a utilizar en él. Bueno, aquí tenéis más ejemplos. Además, os recomiendo esta obra porque es muy divertida y se aprende mucho sobre las relaciones románticas. Bien, vamos a hablar un poco de las fases del proceso creativo de cuando, por lo menos la que yo, a todo esto, evidentemente desde mi punto de vista. Las fases del proceso creativo cuando yo afronto una página. O sea, ¿cómo hago yo una página de cómic periodístico? Bueno, pues por un lado, como cualquier proceso periodístico, siempre existe la fase de documentación e investigación. Es decir, cuando tú empiezas a tratar un tema, lo primero que tienes que hacer es documentarte, investigar. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, evidentemente, Internet es una fuente de información maravillosa. Pero es importante siempre contrastar la información, por lo menos entre tres fuentes o algo así. Es decir, que no nos creamos todos los artículos que leemos. Y, de hecho, si podemos ir a las fuentes originales de ese artículo que estemos leyendo, pues mejor que mejor. Pero bueno, esto, si sois periodistas ya lo sabéis. Y si sois dibujantes de cómic, pues algo aprendéis. Básicamente eso, que busquéis por Internet. Que acudáis también a los departamentos de prensa. Esto es fundamental también. O sea, y tomadlo un poco también con pinzas, ¿no? Por ejemplo, está bien... O sea, yo para el cómic de la pandemia acudí al servicio de prensa del Hospital Ramón y Cajal. Pero me preocupaba mucho que el servicio de prensa fuera realmente capaz de darme los testimonios que yo quería en el sentido de, pues, si durante la pandemia hubo carencias de material o ciertas carencias de, pues, yo qué sé, sindicales de trabajo o de lo que fuera, evidentemente, el servicio de prensa de una empresa no te va a contar las cosas malas ni te va a poner a los trabajadores que son un poco más conflictivos. Siempre va a ser una cosa muy agradable, ¿no? Entonces, bueno, si puedes contactar con los servicios de prensa en general, guay, porque te van a facilitar la vida. Pero id con cuidado, porque siempre te van a dar la historia de la movida que igual no te interesa. Por ejemplo, otra vez que hice una historia sobre los autobuses de la EMT, porque hice una historia sobre una conductora de autobuses, contacté con el departamento de prensa de la EMT y me facilitaron una conductora, el sitio, la cita, o sea, a veces, pues, viene bien para conseguir este tipo de testimonios, ¿no? Acudir a los espacios también mola, porque son fuentes de inspiración muy guays, ¿no? O sea, los espacios también nos hablan mucho de las cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, aunque no es cómic periodístico, pero estoy haciendo el cómic de Emilia Pardo Bazán y, bueno, pues, tuve la oportunidad de poder ir al Ateneo y visitarlo de arriba a abajo. O, por ejemplo, ir al Museo Lázaro del Galdiano y entrar en el departamento de documentación, ¿no? Entonces, estas visitas también sirven para, además de documentarte por la información que te puede dar el documentalista que trabaja en el museo, por ejemplo, poder acudir al Ateneo y ver los espacios que normalmente están cerrados, como son de acceso exclusivo para los socios o lo que sea, pues siempre son fuentes de inspiración y que pueden enmarcar muy bien lo que estemos contando, ¿no? Me viene un poco a la cabeza que esto lo veremos después también, la historieta que hice para el Teatro María Guerrero, que lo que usé fue el plano, les pedí el plano del teatro y a raíz del plano arquitectónico del teatro hice las historietas dentro. Y luego, por último, evidentemente, cualquier fase de documentación y investigación a veces tiene fuentes de entrevistas con personas, entrevistas personales. A mí esta parte me encanta porque me hace sentir un poco Sherlock Holmes, meterme un poco dentro de una historia, investigar un poco y me hace sentir como, no sé, como estar buscando, no sé, me siento como un poco Sherlock Holmes, no sé, como una cosa así muy divertida. Me parece que todo lo que sea, a mis 38 años, salirme de estar sentada con el culo pegado en la silla y la mesa de dibujo y poder irme un día a conocer a no sé quién y que me cuente una milonga, todo lo que sea eso siempre va a ser bienvenido. Entonces, las entrevistas personales siempre son interesantes y lo bueno es que ahora, gracias a plataformas como Jitsi, como Zoom o como tantas otras, nos permiten grabar las entrevistas, con lo cual la capacidad de que la transcripción sea muy fidedigna, está bien porque luego, yo que sé, a mí a veces me han entrevistado periodistas y te sacan frases que son invent o que no son tal y como las has dicho tú o no querían, o sea, quiero decir, que este tipo de frases permiten que seamos más fieles y fidedignos a lo que el testimonio nos quiere decir. Eso no quiere decir que no sea un trabajo bastante duro porque las veces que yo lo he hecho la transcripción es durísima, claro, porque hay veces que sí que te merece la pena si es un, yo que sé, una entrevista de 10 minutos transcribirla, pues no hay problema, pero a mí lo que me pasa es que a veces hago entrevistas de una hora en las que hay una cantidad de información brutal y entonces tienes que estar como decidiendo qué cortas, qué dejas, qué transcribes, qué no, editar las entrevistas también porque, claro, no es lo mismo el lenguaje oral que el lenguaje escrito, tienes que hacerlo todo un poco más literario, más, que suene mejor en unas viñetas y tal, pues igual que en una entrevista, esto, o sea, toda esta fase va a ser muy parecida a la que haría un periodista normal. Lo que os decía, luego hay que hacer una selección de información, de esas fuentes que yo a las que he acudido, de esas entrevistas que he dado, de esas transcripciones, esos espacios, esos artículos que he leído, voy a tener que hacer una selección de qué es lo que más me gusta o qué es lo que creo que puede aportar más al tema que yo estoy dibujando, ¿no? Y luego el proceso se resuelve en tres puntos que aparentemente es muy fácil, pero luego os lo voy a ir explicando un poco más largamente, ¿vale? En realidad, el proceso del cómic periodístico, por un lado, tiene el proceso en realidad, incluso hacer un cómic sin que fuera periodístico, tendría el proceso de un cómic periodístico, porque a la mínima que haces un tema más o menos que requiera cierto tipo de documentación, el trabajo va a ser muy parecido al de un periodista, ¿no? Entonces, digamos que se mezcla por un lado la parte de lo que trabajaría un periodista, el qué, el cómo, el cuándo, o sea, todas estas cosas así como de primero de periodismo, más el proceso creativo de lo que sería un cómic normal, ¿no? Que es la escritura del guión, el storyboard y el pasado a página. Es importante que si es un cómic más o menos largo, la escritura del guión esté bastante bien definida, porque nos podemos encontrar problemas como un exceso de texto en nuestras páginas o un exceso de texto o que no se lea bien o que, quiero decir, hay ciertas complejidades con el manejo de información que que estemos trabajando que de repente pues se pueden, se complican, ¿no? Entonces, bueno, en la escritura del guión vamos a hacer una selección muy concreta de lo que queremos contar. En el story vamos a decidir cómo lo vamos a contar y en el pasado a página pues ya lo ejecutamos técnicamente. ¿Cuál es el elemento diferencial entre un cómic entre el cómic y periodístico y un artículo periodístico? Básicamente es el formato. O sea, la información puede ser la misma, es verdad que la cantidad de texto probablemente sea menor porque el espacio en una página no es el mismo que el espacio, o sea, no es lo mismo la página de cómic y el espacio que hay que la página de texto. En un texto siempre hay posibilidad, o sea, el lenguaje escrito siempre da la posibilidad de contar más información en ese tipo de formato, ¿no? Mientras que en un cómic el espacio a veces limita mucho, pero es importante que la selección, por eso es tan importante que la selección de texto que hagamos sea muy concreta, sepamos muy bien lo que queremos contar y también juguemos con el cómo contarlo porque hay una cosa muy divertida dentro del que permite el cómic periodístico que no permite el periodismo que es jugar con la página, jugar compositivamente con la página. El texto tú no puedes jugar compositivamente con la página, a no ser que seas dadaísta porque puede haber un periodista dadaísta, pero en un principio el artículo es un artículo mientras que en el cómic periodístico tú puedes jugar con el espacio compositivo de la página y poner distintos tipos de narración, jugar con los distintos planos o estructurar la información casi como si fuera una infografía, pero sin ser una infografía. Esto es importante porque hay mucha gente que confunde a veces el cómic periodístico con la infografía y no tiene nada que ver. Evidentemente una infografía es contar una información de forma muy clara que apoya un texto normalmente y que un texto periodístico y que resume cierto tipo de datos o de informaciones o de lo que sea. Pero un cómic periodístico no es una infografía. Un cómic periodístico puede usar los recursos de una infografía, puede usar por ejemplo un pastel que se divida en datos de unos porcentajes o se puede usar no sé todos estos recursos que tienen las infografías los podemos usar dentro del cómic pero lo interesante del cómic es que es el meollo de toda esta charla es cómo paso yo esa información a una historieta. Y a eso vamos. Entonces voy a voy a quitar esto ya y os voy a enseñar un poco de algunos ejemplos de mi trabajo como 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 dibujante de cómic periodístico voy a empezar con la M21 porque me interesa sobre todo el formato. En la M21 el trabajo que hago normalmente es doble página con lo cual siempre trato de 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 jugar compositivamente con la doble página. Os voy a enseñar ¿cuál es? Os voy a enseñar primero ¿cuál es? Mira esta es la que os decía de la de la la conductora de la MT y ahí me puse en contacto con 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 la MT. Bueno a mí me gusta mucho estructurar la página en distintas partes ¿no? Como podéis ver aquí lo que hice fue por un lado contar su 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 trayectoria vital a través de una especie como de diagrama que recuerda un poco a las paradas que esto también me gusta mucho o sea si yo estoy hablando del tema de la MT voy a intentar aprovechar los espacios o los recursos que me dé ese tema para usarlos dentro de la propia de la propia página ¿no? Entonces por ejemplo aquí lo que hice fue entrevistar a esta persona que ahora os cuento una anécdota y pues aprovechar estas paradas como puntos vitales de cómo llega ella a ser conductora de la MT ¿no? de cómo empieza y tal luego por ejemplo aquí habla un poco de la situación de la mujer dentro del mundo de la MT y aquí cuenta una pequeña anécdota sobre un niño que entra un niño que entra al autobús y le dice que las mujeres no pueden conducir autobuses y ella le dijo ¿cómo que no? siéntate y ya verás cómo conduzco le dijo y me pareció tan chula la anécdota que la dibujé o estos pequeños detalles pues los primeros logos de la MT no sé me hacía como gracia jugar un poco también con pequeñas dosis de información que pueden ser interesantes ¿no? En este caso con Rosa María sí que hubo un pequeño problema a raíz de ahí yo a raíz de este porque yo nunca había hecho cómic periodístico como tal y nunca había entrevistado personas y fui aprendiendo un poco por el camino entonces en este periplo que fue empezar en la M21 cuando Enrique Flores me llamó fue un aprendizaje ¿no? entonces yo me acuerdo de ir con Rosa María a tomar nota de lo que ella me decía porque yo tomaba nota en un cuaderno y tal o sea me creía yo que sé me creía pues yo que sé no sé quién me creía como una periodista de principios del siglo XX era una pringada porque podía poner una grabadora y me hubiera quedado más tranquila el caso es que como yo me iba con estos aires de periodista de principios de siglo pues me comí un mojón que es lo que suele suceder cuando tú vas de guay por la vida que fue lo siguiente que es que hubo algunas que no estaban como ella que había en la entrevista puso un poco yo siempre antes de publicar o tal siempre mando las páginas que hago y tal siempre las mando otra vez a las personas que me han dado su testimonio para que me den el ojo al final en plan de oye si está bien es lo que he dicho está correcto no cambies nada o porque también alguien puede desdecirse en un momento dado entonces pues me lo mandan me lo dicen y sin problema y en este caso Rosa sí que hubo un par de cosas que me dijo que no eran como yo las había captado entonces le dije lo que pasa que me lo dijo como en muy malos términos entonces yo la tranquilicé le dije no pasa nada no te preocupes dime que es exactamente lo que quieres cambiar que estamos a tiempo y lo cambiamos y lo cambiamos y bueno pues la cosa al final salió bien pero este tipo de cosas ya dije a raíz de esto dije primera norma del club de la lucha graba todo siempre y y y sé lo más fiel a la transcripción siempre ¿no? entonces bueno para que veáis esto otro otro ejemplo que os puedo poner a ver ah bueno esta mola mucho esta es una historieta que hice para para conmemorarla el fallecimiento de de María Dolores Pradera entonces me me hacía mucha gracia que la doble página funcionara como una especie de de espejo donde el propio perfil de la de María Dolores Pradera fuera la que contuviera las historias ¿no? de toda su recorrido vital y no solamente eso sino que la la historieta iban a ser única y exclusivamente frases de ella o sea yo no no iba a explicar nada no iba a decir nación tal se crió con no sé quién no yo cogí todas las hice un barrido de entrevistas a María Dolores Pradera y cogí las frases que me más gustaban y luego la pues las que más me llamaron la atención pues las puse dentro de o sea alrededor de de todo esto ¿no? entonces por ejemplo mi hermano y yo que debíamos de tener 10 y 12 años nos fuimos nos fuimos a un cine del centro el Carretas o algo así cayó un bombazo y estuvimos dos días o tres debajo de los escombros ¿no? y ahí pues los escombros me inventé un personaje para conseguir un puñado de arroz llevaba una alfombra enrollada una rosa una peluca una cosa terrorífica me inventaba unos cuplés y subía donde las vecinas a cantar y me pagaban con un puñadito de arroz de lentejas todo este tipo de cosas pues las iba iba ilustrándolas ¿no? entonces me parece interesante porque no hay un narrador nadie te está contando la historia nadie te está diciendo absolutamente nada sino que son los propios testimonios y las imágenes que tú las vas uniendo que esto es una cosa muy bonita ¿no? hay otra cosa que me gusta que esto lo veremos al final que también es como hacer una especie de colás con los testimonios ¿no? y hacer una especie como de de colás en el que toda la información te venga y tú decides cómo estructurar la lectura hay veces que no hay que ser tan canónicos con la lectura de arriba abajo izquierda derecha y tal sino que a veces romper la lectura tradicional puede ser interesante para contar cierto tipo de cosas pero eso lo mismo esta es una historieta también que suelo poner de ejemplo de cómo me gusta trabajar la historieta periodística porque creo que bueno más o menos si veis las estructuras pues también más o menos se repiten ¿no? siempre intento poner varios tipos de historias dentro de la misma historia ¿no? en este caso era tenía que entrevistar a esta persona Oscar Menéndez que era comunicador científico que era el que llevaba un programa que se llamaba Einstein en Malasaña en la antigua radio del Ayuntamiento de Madrid y bueno pues dentro de lo que es la entrevista hice algunas preguntas y luego fui estructurando la página con las informaciones y dándoles asignándoles más o menos espacio eso también es importante ¿no? cuando tengáis informaciones tenéis que decidir en qué jerarquías van a ocupar dentro de vuestra página o sea no es lo mismo que alguien me cuente yo que sé pues la historia de Rosalind Franklin como es en este caso que la anécdota de Einstein igual no ocupan el mismo espacio o igual de repente la historia de Einstein tiene muchísima más enjundia muchísimo más texto y entonces le doy más espacio dentro de la página pero en un principio intentar acortar los espacios de la página y jerarquizarlos en el sentido de bueno pues a esta parte le voy a dedicar más espacio a esta parte menos a esta parte más ir jugando un poco con los espacios de la página que es en definitiva lo que estoy haciendo aquí por ejemplo en Einstein en Malasaña aquí me contaba Oscar un poco cómo había empezado él a hacer comunicación científica aquí me cuenta qué personas forman parte del equipo de ese programa de radio aquí hago como una pregunta chorra que es una pasión irracional que me diga una pasión que no es porque al ser científico me hacía gracia como este juego de dime algo que te guste que no sea tan científico algo súper irracional y me dijo bueno pues soy muy fan del estudiante y luego que nos recomendara alguna científica y entonces me decía pues Rosalind Franklin y después de decirme el nombre de Rosalind Franklin yo hice una labor de documentación de investigación y hice una especie de estructura de tres por tres donde contaba más o menos los aspectos más importantes de la vida de esta autora y luego por último me parecía interesante contar el nombre de Einstein en Malasaña porque yo no sabía y esto lo supe gracias a Oscar que Einstein había estado realmente en Malasaña había estado dando una charla en la universidad y en San Bernardo y de hecho hay fotos y tal y en la recepción con el rey Alfonso 13 y bueno pues dije bueno pues esta anécdota como es una anécdota pequeñita voy a asignarle este espacio dentro de la de la página mira este es muy divertido hay a veces que se me va un poquito la olla y hago cosas un poco distintas por ejemplo aunque estilísticamente no me gusta porque no sé y cómics como que con el tiempo dices guau como he podido hacer esto no me gusta qué horror y dan ganas de tirar el ordenador pues por la azotea de tu casa pues pues bueno este cómic a mí no me gusta pero sí me gusta un poco la estructura y creo que os puede venir bien para que veáis que también se puede jugar con el formato este cómic era de las aves de Madrid Río y lo que hice era o sea yo tenía dos opciones documentarme y poner las aves de Madrid Río son piqui 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 dibujar un río y poco más o lo que hice yo fue me voy a ir a hablar con algunas personas que se dediquen a rescatar aves sobre todo también con el tema Madrid Río y tal pues que estén más o menos cerca que me cuenten un poco su experiencia que me hablen de de qué aves están en peligro de cuáles son las cosas un poco más bueno pues interesantes dentro de lo que son las aves de Madrid Río entonces ahí contacté con Brinzal que es una asociación que sirve para rescatar a rapaces pero bueno también rescata todo tipo de aves que están cerca del zoo y nada un día me fui con ellas y entonces estuve hablando con una bióloga y un biólogo que trabajaban allí entonces me estuvieron contando un poco por su vida lo que se dedicaban y tal y entonces la gracia que me hacía era hacer como una especie de 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 juego en el que la persona pudiera marcar qué aves ve y cuáles le quedan por ver o sea todas las aves que hay en Madrid Río y pudiera pues marcarlas entonces bueno este pequeño juego me parecía interesante y y bueno la verdad es que quedó o sea quedó gracioso como formato como dibujo hay cosas que no me gustan pero bueno ahí está y yo creo que esto puede ser interesante también para que os hagáis una composición de de tipos de ideas esta me gusta enseñarla siempre porque eh aunque es una historia de carácter periodístico no tiene una literatura periodística me acuerdo que con esta historia me entró un poco el bloqueo porque estaba yo o sea tenía que contar la historia del mercado de la vida yo vivo muy cerca del mercado de la vida es una de la plaza de la vida es una de las plazas que más me gusta y entonces me me propusieron hacer el el mercados ¿no? y y me me dijeron bueno pues el mercado de la vida que era un antiguo mercado que existió realmente en la plaza de la vida y que se lo cargaron para pues como se suele hacer últimamente para para dejar como una especie de parquecito y ahora está inundado de trazas entonces hay un vídeo en youtube que se te ponen un poco los pelos de punta porque es la destrucción de este de este de este mercado de hecho tú pones mercado de la vida en youtube y te sale un vídeo de cuando lo dinamitaron y se ve cómo se destruye y este este mercado era un edificio modernista era un un edificio de los años 30 precioso que se lo cargaron como suele suceder en madrid que nos cargamos todo nuestro patrimonio y y bueno y el caso es que investigando sobre este tema de repente llegué a este vídeo y este vídeo me dejó pues con el culo torcido básicamente porque fue una fue como una sensación de 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 qué estáis haciendo locos muy extraño y me acuerdo que me entró el bloqueo porque no sabía cómo contar la historia no sabía qué contar del mercado de la vida o sea se me hacía un poco guanyato porque es el peligro que tiene de este tipo de cómics periodísticos sobre todo si es formato corto y si estás haciendo constantemente que era una cosa que me pasaba a mí es que entres dentro de la espiral de testimonio o de un recorrido histórico en plan de estas personas son importantes porque tal o sea que entres dentro de una dinámica de contar historias que se vuelva excesivamente plana en el sentido de simple y llanamente contar contar datos o decir cifras o contar anécdotas y en este caso me apetecía hacer otra cosa de hecho yo empecé la historia o sea si leéis la historia que la podéis leer gratuitamente porque está dentro de la web de la M21 Magazine están todos los números gratis os los podéis descargar os los podéis leer entonces decidí contar el proceso de creación de la historia hacer un metacomic de cómo hago yo este cómic entonces mola porque dice no encuentro el retrato de Francisco Javier Ferrero el arquitecto del mercado de la vida es también el autor del viaducto de la calle Bailén y de la imprenta municipal Ferrero murió durante la guerra civil casi siempre trabajó ya está casi siempre trabajó mano a mano con su padre formaba parte del llamado racionalismo madrileño el mercado lo realiza en el año 1934 dentro del plan de dotaciones de la segunda república que buscaba luchar contra la falta de equipamientos sigo buscando y el hecho de no encontrar una foto suya dispara una idea jugar con el silencio deshabitar las viñetas no meter personajes que sea el edificio el que hable o que hable una voz en off bueno que más da quien hable un vídeo en youtube muestra como era el mercado y cuando lo demolieron ocurrió en 1974 Madrid siempre arrasa con todo es difícil que algo sobreviva cuando lo hace se convierte en parte de su gente gracias a Enrique encuentro algunas imágenes del mercado me imagino que deben ser fotos tomadas poco antes de la demolición se ve desangelado que es más triste que un mercado sin gente los ecos de los pasos resuenan en mi cabeza las voces se apagan el mercado se muere los pasillos ya no habitan a nadie es doloroso ver la explosión casi como ver morir un animal cuánta historia muerta bajo las bajo las piedras bueno esta cosa que dispara el nivel de intensómetro y me define como persona intensa y profunda lo que quiere decir es que quería huir de la del 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 contar como se cuenta siempre y contar a través del edificio cuando os decía que sea el espacio el que hable puede ser esto o sea en el sentido de que hay una voz en hoy que te está contando un poco la historia del edificio pero no no hay ningún personaje y el mercado se convierte en personaje también entonces bueno pues esta es una sinceramente de mis historias favoritas y quería compartirla con vosotros bien voy a ir ya a un ejemplo muy curioso esta es una doble página también pero me parece interesante que la veáis porque uy perdón es que como no veo bien mis propias páginas las veo como muy claras es una historia que hice sobre el Congo sobre la situación del Congo y salió publicada en una antología bueno cuenta la historia de dos fuentes que yo manejé bueno por un lado una historia del Congo eran sobre refugiados y por otro lado una historia de una activista que estuvo trabajando en un campo de refugiados en 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 Grecia entonces lo que me interesaba contar es que bueno esta persona Janet cuenta todo su periplo de de cómo sale huyendo del Congo y llega a España y Clara lo que cuenta es su experiencia y lo que yo quería es que las dos historias se unieran en el centro contando precisamente lo mismo daba igual que fuera en 1980 o en 2017 sino que la situación de los refugiados iba a seguir siendo la misma siempre ¿no? entonces era un poco complicado porque exigía voltear la página y hacer que los lectores no leyeran de forma tradicional es decir esto si se lee así ¿no? pero que leyeran esto así me parecía un poco difícil pero bueno yo creo que estos experimentos también hay que intentarlos y el lector también tiene que que darse cuenta de o sea ser parte activa ¿no? no de darle toda la información masticada sino que a veces también tiene que poner un poco de su parte ¿no? decir ah pues igual empieza a leer aquí y se da cuenta de repente que no es por aquí y dice ah vale pues es al revés ¿no? y este tipo de juego me parecía me parecía interesante y dos dos cosas para terminar quería contaros el proceso de trabajo de de la historia que hice sobre la pandemia y de la última historia que he hecho que ha sido la más dura que he hecho que es la de un tema familiar que él ha hecho para un premio para presentarme un premio que si gano pues me iré no sé a las Islas Caimán a descansar porque yo lo valgo y bueno pues os cuento un poco la historia esta de la pandemia a mí me me dijeron oye queremos que hagas una historia sobre la pandemia ¿no? y y y y que vamos a hacer una antología y queremos que que bueno primero o sea perdón primero el proyecto iba a ser para una exposición que iba a estar en hospitales porque esta es una esta exposición o sea esta idea era para una fundación que trabaja en hospitales y lleva el arte a los hospitales y todo esto entonces me dijeron oye queremos que hagas una historia sobre la pandemia y tal y estuve dándole muchas vueltas y estuve bastante bloqueada bastante bloqueada porque bueno mi experiencia en la pandemia pues fue más o menos compleja como la que puede ser de cualquiera de nosotros pero pero no era una experiencia que yo dijera joder esto lo tengo que contar porque es una cosa que puede cambiar la vida de la gente o es una cosa que puedo enseñarle a la gente o lo que sea entonces llegados a ese punto lo que decidí fue básicamente decir bien si yo no puedo porque yo no tengo esa capacidad o no me veo con esa capacidad de hacer reflexión a la gente o de contar algo a la gente que le interese ¿por qué no utilizar este espacio que me dan para que yo dé espacio a otras personas que cuenten lo que realmente que sean interesantes o que les puedan aportar entonces ¿qué hice? bien decidí que quería entrevistar lo primero de todo a mujeres bueno si más o menos me conocéis sabéis que yo tengo mucho interés por dar espacio a testimonios de mujeres y y bueno pues busqué básicamente cinco testimonios de cinco mujeres luego también quería que fuera algo transversal es decir desde un punto político un poco feminista no quería que fuera solamente algo en lo que pudieran hablar las personas que se dedican al tema de la salud sino que quería que hablaran gente de la salud gente del mundo de la limpieza pacientes y psicólogas y filósofas ¿por qué? porque aunque el espacio de la sanidad me parecía interesante para cerrar el reportaje me parecía muy importante que hubiera un testimonio que proyectara a futuro un poco esta experiencia que habíamos tenido durante la pandemia y esta experiencia estuve dándole muchas vueltas y llegué a la filósofa Marina Garcés que tiene algunas charlas también sobre el tema y todo esto aquí fue que es lo que os decía antes en la charla cuando me puse en contacto con el hospital Ramón y Cajal y pues pues me facilitaron los testimonios en concreto me facilitaron dos testimonios el de Mónica López que era la internista y el de la psicóloga que ahora os lo enseñaré la verdad es que luego te das cuenta cuando trabajas con testimonios que hay gente que tiene la capacidad de comunicar cosas muy bien y hay gente que tiene una capacidad de comunicar cosas que es terrorífica porque no te da para escribir mucho hay gente que lo que dice es muy interesante y te dan ganas de escribirlo todo y hay gente que no en el caso de Mónica sí que tuve ciertos problemas para conectar un poco con el mensaje que me estaba transmitiendo porque creo que había ciertos niveles en los que ella estaba hablándome de cosas como muy técnicas y yo no era capaz de aterrizar a lo que yo estaba contando entonces al final encontré puntos en los que su testimonio me fue útil para transmitir lo que yo quería transmitir sobre sobre la pandemia bueno lo llamé lo que no se nombra porque este título me lo facilitó en una entrevista me lo facilitó la psicóloga hablando con ella estuvimos hablando de bueno pues de cómo iba a afectar psicológicamente la pandemia y todo lo que había pasado a las personas que trabajaban dentro del mundo sanitario y hablando de todo esto de repente me dijo algo así como es que esto es algo de lo que esto es lo que no se nombra y dije joder como como título para todo el artículo me parecía me parecía interesante porque dentro de todo la pandemia también era una cosa que es algo que no se nombra entonces no se nombra en el sentido de que simplemente hay cifras hay muertos hay tal pero no se personifica esos muertos ni esas vidas ni todas esas historias o esas personas que han sido silenciadas y han muerto en un silencio absoluto como ha ocurrido por ejemplo en las residencias ¿no? Bueno Mónica me habló un poco pues de de su experiencia de cuando contagió o sea de cuando fue contagiada de coronavirus y luego algunas experiencias trabajando en el hospital pues las experiencias que me parecieron como más bestias o más impactantes de lo que me contó pues las puse y luego entrevisté a Blanca Elga que es una paciente de COVID persistente me parecía interesante porque porque no es una cosa que se hable mucho del tema del COVID persistente pero bueno hay ciertas personas que digamos que se contagian de COVID pero siguen teniendo síntomas de COVID aunque de negativo durante muchos meses ¿no? Entonces curiosamente Blanca la conocí porque es compañera de mi estudio de mi taller donde yo voy a trabajar y empezamos a hablar y pues al final pues estas cosas de pandemia que si Blanca se ha contagiado no sé qué tal y de repente no es que tengo COVID persistente y dije ah pues tal y de repente cuando surgió todo esto dije bueno pues igual la puedo entrevistar a ella para que me hable de su experiencia con el COVID persistente ¿no? Luego habla ella de todo el tema del COVID persistente y hablo con Mónica Mateo que es una persona que se dedica a la limpieza y que y que bueno pues que me dio un poco el testimonio de lo que era su experiencia trabajando dentro de un hospital de Badalona y de todas las carencias este testimonio lo conseguí fijaros que chorrada por por una por preguntarlo en Twitter de repente dije o estoy buscando a personas mujeres que trabajen en limpieza en hospitales públicos para hablar del tema de la pandemia entonces de repente me contestaron varias personas abrí el el buzón de de Twitter y de repente me contactó Mónica y me gustó porque yo lo que buscaba era un perfil de una mujer que no tuviera mucho miedo a hablar mal de la empresa o de lo mal que lo habían gestionado y tal porque en estas cosas también te encuentras pues con gente que con toda la razón del mundo pues que teme perder su trabajo teme ciertas cosas y no y no habla con esta libertad y Mónica y yo conectamos muy bien y me habló con mucha franqueza y a mí eso me gustaba porque creo que se ha hablado muy poco del personal de limpieza de los hospitales por último bueno no por último no luego hablé con con Patricia todas estas entrevistas menos la de Blanca que fue personal las hice por Zoom por eso también meto estos estas guiños de vez en cuando los hice por Zoom y y fue muy difícil porque se me hicieron muy largas en el sentido de que había información que era muy valiosa y no sabía muy bien qué partes coger qué partes no coger sobre todo en el testimonio de Patricia Fernández que fue un testimonio maravilloso porque me habló con mucha franqueza y de forma muy didáctica sobre los problemas mentales de las personas que del personal médico que estaba que estaban en en la pandemia y todo esto y su testimonio fue realmente el el más el que más me gustó porque bueno hablaba pues eso de forma muy didáctica sobre cómo el personal sanitario iba a tener ciertas consecuencias psicológicas a la larga probablemente este año o el año que viene y luego como el manejo de los duelos y todo esto el trastorno de shock postraumático es decir fue una entrevista maravillosa y luego para cerrar hablé con Marina Garcés que es la filósofa que os dije que es una filósofa bastante conocida y bueno cuando la contacté me costó contactarla la contacté la escribí a tres mails porque bueno ella trabaja en la Universidad Oberta de Cataluña pero trabaja en otros sitios más y bueno la localicé así porque yo soy bastante ratilla en en Google y la localicé la escribí una vez no me contestó la volví a escribir tampoco me contestó ya la tercera vez ya me contestó y le conté el proyecto y tal y me dijo mira ahora mismo no no puedo porque estoy un poco saturada del tema pero si quieres coger alguna charla mía o algo estaré encantada y tal y entonces lo que hice fue coger unas charlas de YouTube de ella valorar qué partes me resultaban interesantes para para el desarrollo de la historia y para hacer un cierre de todo el artículo me gustaba el testimonio de Marina porque me parece que es una persona que daba un testimonio bastante optimista de la pandemia o por lo menos del diagnóstico que hace de la pandemia y me parecía un buen cierre porque no solamente había un tema de de lo diré de 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 salud sino que hubiera una reflexión un poco más profunda de hacia dónde íbamos o hacia dónde vamos mejor dicho y bueno pues ese es un poco el la historia hay que tener cuidado muchas veces cuando haces cómic periodístico porque el volumen de texto a veces es bastante alto entonces para mí esto fue un peligro además tuvimos mucha coña porque este cómic iba a ser para unos paneles de exposición unos paneles que os hablo de unos paneles de 50-70 unos paneles enormes entonces eran las cuatro páginas y no había problemas en la lectura pero ¿qué sucede? que de repente deciden que el cómic lo quieren publicar de hecho está publicado salió este mes en septiembre lo publica Stiberry y claro lo reducen y estábamos cagados porque porque no sabíamos si la yo estaba cagada porque no sabía si la letra se iba a leer porque es una letra más o menos pequeña y o sea que cuando la hacíamos pequeña pues se reducía mucho y bueno para acabar también a ver este es el cómic periodístico por decirlo de alguna manera más difícil que he hecho en mi vida es un cómic para el premio del diario ahora es la historia o sea os voy a contar un poco el proceso de trabajo es la historia es una historia familiar es sobre mi tía mi tía Olga mi tía Olga fue una persona que estaba diagnosticada con con esquizofrenia y y bueno pues se suicidó con con 50 años se suicidó y y bueno pues es una cosa que personalmente me afectó mucho y decidí contar contarlo o sea siempre había tenido como la intención de contar algo con mi tía pero algo que no fuera excesivamente largo me apetecía contar algo que fuera un poco que tuviera una extensión pequeña entonces el premio del diario ahora me permitía contar una historia corta entre 8 y 14 páginas que es lo que admitían ellos con un tono periodístico autobiográfico y y entonces me puse un poco manos a la obra ¿cuál era mi idea? mi idea era contar una historia sobre la salud mental sobre todo sobre la antipsiquiatría y las alternativas a la psiquiatría tradicional todo ello hilado a través de de el testimonio mío vital de mi relación con mi tía ¿vale? y para eso usé distintas fuentes entonces el cómic es como un collage de distintos de distintos testimonios que apoyan un poco pues lo que yo estoy buscando contar que es un testimonio en contra de la psiquiatría tradicional para ello me valgo de hago un trabajo de documentación sobre escritos de mi tía que mi tía escribía cuando estaba en crisis o cuando estaba muy mal escribía cuadernos que teníamos guardados evidentemente como podéis imaginar el proceso de documentación fue bastante duro porque es como abrirte en canal a una historia que es dura pero fue bastante terapéutico por otro lado luego por otro lado contacté con una psiquiatra de la asociación La Por Venir que es una asociación que trabaja psiquiatras con trabajadores sociales personas psiquiatrizadas y bueno pues una red de personas de profesionales y de activistas que intentan atender a personas psiquiatristadas de una forma alternativa a la psiquiatría tradicional luego entrevisté a Daniel Ferrer que es una activista del Orgullo Loco de Barcelona y por último casualmente cuando estuve yo de becada en la Academia de España en Roma coincidí allí con un compañero que se llama Pancho Pancho Ramas que trabaja mucho con temas de personas psiquiatrizadas en Italia y casualmente está en Trieste en uno Trieste para las personas que no lo sepan sobre este tema que este es uno de los focos más importantes de la antipsiquiatría porque en el año 71 se desmantela el psiquiátrico de Trieste gracias a su director y se desmantela se cierra y se convierte en un edificio ocupado donde los pacientes y las personas y los psiquiatras trabajan de forma totalmente horizontal para establecer un nuevo paradigma dentro de la salud mental que ha sido para lo que es la psiquiatría un ejemplo único a lo largo de la historia entonces todo esto me lleva a hacer una historieta y cuando la planteo ¿qué se me ocurre hacer? bueno yo también quería intentar usar el formato de la mejor forma posible entonces lo que a mí se me plantea es ¿y si hago un recorrido de fotos de mi tía desde su nacimiento hasta su fallecimiento? donde se vaya fundiendo a negro ¿no? y entre medias de todo ese proceso voy metiendo información de todas estas personas que os he dicho ¿cuál es el problema? que esto también para que veáis las cagadas que al tener yo mucha prisa porque este cómic lo coloré y lo rotulé ayer y estoy reventada hoy pues evidentemente cuando hacéis las cosas con prisa pues a veces hay fallos ¿no? y uno de los fallos que yo tengo que me interesaba compartirlo con vosotras y con vosotras es los volúmenes de texto yo creo que hay páginas que tienen mucho volumen de texto y páginas que tienen poco volumen de texto pero claro es lo que tiene cuando vas con prisas probablemente cuando la historia ahora mismo está traducida al catalán porque el premio tenía que ser presentado en catalán pero mi intención es cuando lo rotulé en castellano liberar esos pesos porque evidentemente pues se ve peor no queda mal tampoco porque dentro de la casualidad que te dan estas cosas a veces o sea hay veces que los errores también te dan la oportunidad de contar cosas ¿no? entonces está bien porque dentro de lo que es el diagrama de las diez páginas que forman este cómic empiezan con muy poco texto de repente se está llenando de texto se está llenando de texto y las dos últimas páginas vuelven a tener muy poco texto con lo cual esta cosa que ha sido que ha pasado de forma casi casual es interesante también a nivel conceptual porque refuerza muy bien la idea del texto del texto de la historia y lo que está contando que al final que al final no deja de estar contando una historia bastante tremenda bastante dramática en la que el texto puede jugar el papel fundamental de crear ese agobio que necesitamos o ese agobio ese drama esa tensión de nuestra historia para luego volver a liberarla con lo cual dentro de lo malo no me parece tan mal aunque evidentemente si tengo la oportunidad evidentemente bueno dicho lo cual voy a pasar las páginas muy rápidamente para que las veáis o sea me interesa un poco a ver empiezo para que las veáis un poco como va virando cada vez más a marrón y negro y esto es básicamente ¿vale? entonces la historia empieza muy limpia voy hacia o me estoy quedando seis voces hacia ya voy a acabar para que empecemos con la ronda de preguntas ¿vale? empieza con pues eso con algunos testimonios de ella algunas frases de ella le empiezan a entrar testimonios por ejemplo de Miriam la psiquiatra cada vez se empieza a llenar más de texto cada vez se empieza a llenar de texto entra el testimonio de Dani Ferrer del activista del Orgullo Loco y luego el testimonio de Giovanna de Giudice que es la psiquiatra activista que participó en el desmantelamiento del psiquiátrico de Trieste luego un testimonio de Rosa Montero también de un artículo que leí suyo que me pareció súper interesante y luego otra vez cuando habla del tema de las pastillas y de la psicofarmacología por un lado me gusta por ejemplo esta página porque aunque aparentemente es muy confusa me gusta porque hay varias narraciones se produce lo que os decía en la charla una una especie de colás de distintas narraciones que ayudan a entender bien la historia por un lado yo puedo leer las declaraciones de Dani luego por las declaraciones de Miriam y por otro lado tengo aquí unos textos que son distintos y cada cosa me va aportando un testimonio distinto y bueno al final evidentemente se me queda muy mucho texto muy pesado pero me parece bien porque luego rompe con esto aunque bueno evidentemente ya os digo que si tuviera la oportunidad de corregirlo o que lo tendré que corregir porque ya os digo que lo quiero tener en castellano pues lo corregiré y para acabar con una frase maravillosa de Johanna del Yudice que viene a decir algo así como que el manicomio es algo que todos tenemos dentro y que hay que destruirlo hasta el infinito y que me parece una frase muy dura pero que podía cerrar muy bien todo el arco argumental y además que como veis se ve la oscuridad entonces un punto de luminosidad y de énfasis dentro de la historia y básicamente antes de que me quede sin voz esto sería básicamente todo todo